Mi joven profesor de amor Mi experto en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño y natural Por tu cuerpo me dejó llevar hasta el final Y poco a poco sé algo más El gran lenguaje del amor Es más bello a la luz del sol Y en la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer Huele a claridad Y quien iba a decirme a mi Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedí amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba Mi joven profesor de amor Hay algo misterioso en ti Cuando eres como un volcán Como la brisa sobre el mar Y tú sabes cómo acariciar Cómo hacer vibrar Mi joven profesor de amor Tan hombre y tan niño a la vez Sabes amar a una mujer Que no es severo, dulce y cruel Y en tu boca queja de ansacio y de placer Y quien iba a decirme a mi Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedí amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!